no qué tal gente bienvenidos a este su canal cazador de lobos vamos a jugar un juego independiente el cual se llama deep fear este juego lo conseguí donde diablos estoy lo conseguí por ahí en internet vamos a ver qué tal está dónde está todo el mundo go ahead por lo pronto va muy lento el juego no puedo correr ni nada ayuda sería hombre o mujer qué diablos me golpeó que me pasó pero que ya un poco más fluido menos mal muerte Unas puertas no suenan Los sonidos si que son envolventes Eso es lo que te pone En tensión Al parecer ya no hay más puertas ¿Qué decía? ¿Voltea o algo así? ¿O detrás de ti? Decía detrás de ti Pero no hay nada Efectivamente no hay nada En parecer se ha Terminado el camino Qué tétricos están esos sonidos Hemos llegado a unas puertas Él siempre te observa Vi un hombre alto Y calvo Un estilo Slenderman Como siempre No podrían faltar Los llantos Qué bien se escucha eso Con audífonos Ahí está un chango ¿Así seré yo? ¿Por qué lloras amigo? ¿Estás bien? No? Bueno Yo te quería consolar Pero no quieres Adelante Acabaron las puertas Se ve una luz Al fondo O algo No sé qué sea Se ve algo Al fondo ¿Será el mismo Hombre calvo? ¿No podemos ir más rápido? Me pone tenso Eso Capaz no tiene fin esto No sé si voy bien No mires atrás Su pinche madre Y me lo dijo ¿Y ahora qué? No puedo voltear Rayos Qué creepy Ese rostro Todavía me hace Silencio Abranmen Ya no tengo El foco Ya no tengo El foco Maldición Ahora sí En la oscuridad Se oye Como un radio De policía ¿Será que O este Avisaron De algún Este Homicidio O algo así Algún asesinato Este es el radio Creo ¿No? Cómo sé Por dónde ir Si no veo Te estás haciendo Caca Hijo Estás más asustado Que saber ¿Otro susto? No Por lo pronto ¿O no? Un ojo Ay, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me espantó Esa madre Kiss Ah, son como Maniquís ¿Verdad? Ah, sí Voy a tener Que quitar La música Porque va a tener Copyright Lo siento Lo siento Mucho Callate Música Por favor Si no Nos van a Tumbar El video ¿Yo dónde voy? ¿Otra lámpara O qué es eso? Callate Música Es esto Una tele ¿Verdad? Callate 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 No veo Ni Magri No veo Nada Creo que No se puede Caminar Más allá ¿Suena Como un Tren? Es mi Imaginación No suena Como un Tren ¿Y ahora qué? Ya no puedo Salir Hostia Será una Lámpara Esto ¿Qué es eso? No veo No veo Necesito un descanso Ah, era una cama Si, es como un vagón de tren ¿No? Bueno ¿Tiene ojo la tele? ¿Tiene ojo la tele? ¿Ayuda? Aparecen muy rápido los textos ¿Qué decía? Maldición No puedo alcanzar a leer Se quitan muy rápido Las letras ¿Una escoria? ¿Tu destino? No es No es Pasan muy rápido los textos Puede ser este ¿Mensajes subliminales? ¿Qué tétrico está esto? Deja de verme Televisor ¿Qué hago? Ah, ya Apareció la puerta Apareció la puerta Vaya Era justo Si me aterra esa música Estaba mejor el este Bésame mucho ¿Volvimos a la normalidad? Creo que sí Vamos a ir por acá Esa luz no me agrada nada Y es el único lugar al que puedo ir Bueno, hay otra puerta Pero no creo que pueda yo ir por ahí No No Abre los ojos ¿Qué diablos? ¿Será que soy un asesino o algo así? Me parece una alarma contra incendios Pero en vez de caer agua Parece que cayera sangre ¿Un muelle? ¿Quién me voy a ir en el barco? Debo explorar esta área ¿Y esto qué diablos? ¡Ay! De ahí salí A ver, espérame Supongo que tengo que ir hacia allá, ¿no? ¿La luna? Debo explorar esta área No me puedo ir por ahí Tengo que ir hacia allá Hay una Casa allá, creo ¿Hay un faro? No sé qué diablos es eso Quiero suponer que es un faro Ah, sí, es un faro Allá ¿Voy al faro o a la casa primero? Dijera ya que el destripador Vamos por partes Este lugar se siente familiar Quizás hay algo útil aquí Como que un arma o algo así Será tu casa Cocina, lavavajillas Basura TV En el refri ¿Habrá algo? Refrigerador Cama Radio Hola Necesito ayuda Por favor Mierda No funciona ¿Qué fue eso Que me pegó Que me pegó Una hojita Allá afuera ¿Dónde está la hojita? ¿Datrás de mí? Sí, a huiwis Pensé que aquí Enfrente Era una mano fea ¿Qué mierda? Pulsa LMB Para mover ¿Qué puta Había allá afuera Debo ir al muelle Un extraterrestre ¿Será de extraterrestres esto? ¿Al muelle Al muelle O al faro Al faro Nunca fuiste ¿Qué decía? ¿Qué decía? Poder ir al faro Me pregunto Creo que no ¿Así? No ¿No puede entrar al faro? Qué bien Pensé que podría entrar al faro Bueno La curiosidad Mató al gato Y vi esa cosa horrible Y por qué no puedo correr Va más lenta En vez de que fuera Más rápido Estaba como en un búnker ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En un búnker Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Eso sí que me dejó confundido No supe si eran marcianos O qué era ¿Qué? Bueno, pues por lo visto Hubo una especie de abducción o algo así, ¿no? Ahora sí que me quedé friqueado No supe ni qué pasó en este asunto Bueno, gente Espero que disfruten del video Les mando un abrazo Y nos vemos en la próxima